Pistolero del Caribe Pues es un arma de fuego que no se le da mucha promoción en las armerías localmente Pero a través de las redes sociales y a través de los canales de YouTube de otros creadores de contenido Hablan muy bien de esta arma de fuego En el día de hoy les voy a estar hablando de la pistola marca ZAR Esta es la ZAR 9 versión compacta Y a pesar de que esto es un arma de fuego que muchas personas en YouTube y en las redes sociales hablan muy bien de ella Cuando estuve haciendo las pruebas detrás de cámara antes de hacer la reseña Hubo algunas cosas en las cuales no quedé muy convencido de esta arma de fuego Pero realmente puede que sea yo como usuario de esta arma de fuego que yo no esté convencido Pero no hablemos de eso ahora Vamos a hablar de todos los detalles de la ZAR 9 versión compacta Esta es la generación 3 Para la fecha de este video lo que lleva es unos meses en el mercado Vamos a ver todos los detalles sobre ella ¡Gracias! 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 Bienvenido una vez más A otra reseña del canal de pistolero del Caribe Hoy tenemos la ZAR 9C Esta ZAR 9C como podemos ver estéticamente es un arma de fuego que es muy muy elegante Es muy atractiva al ojo Tiene este color gris o charcoal gray con negro Que me recuerda mucho el color de la pistola Smith & Wesson MMP 2.0 Que yo hice hace unos meses atrás como ustedes pueden recordar Tú abres esta caja de la MMP 2.0 Bull Shark Miren todo lo que te trae Tiene la misma tonalidad gris oscuro con negro Y pues a mí me gusta muchísimo Esta arma de fuego ZAR 9C al ser compacta tiene un cañón de 4 pulgadas Esta arma de fuego viene en diferentes variaciones Ella viene en la ZAR Sport Que es la que usan para competencias Una pistola mucho más larga Viene la ZAR 9 Full Size que es de 4.4 pulgadas Luego le sigue esta ZAR 9C que es la compacta de 4 pulgadas Y siguiente a esta viene la ZAR subcompacta Que tiene un cañón aproximado de entre 3.5 a 3.7 pulgadas Me parece que está entre las 3.5 pulgadas Como les había mencionado en la introducción de este video Hay unas cosas de esta arma de a fuego Que realmente no me convencen Así que si usted desea saber Cuáles son las cosas que no me convencen O qué son las cosas que no me convencen de esta arma de a fuego Quédese conmigo durante el transcurso del video Que voy a ir mencionándole todos los detalles poco a poco Para que usted pueda determinar Si en efecto es un arma que usted desea tener Como podemos ver La corredera o el slide Cuenta con unos cortes que son bien atractivos Tanto en el lado izquierdo del arma de fuego Como en el lado derecho Al igual que en la parte superior De la corredera o el slide Tiene unos cortes que la hacen ver Bien, bien atractivo al ojo Los segmentos o verdad como se le dice en la estría O los segmentos que tiene la corredera Son bien funcional Son bien agresivos Te permite manipularlo de diferentes maneras Y lo encuentro sumamente positivo Algo que si me gustó muchísimo De esta SAR 9C Son las miras que trae de fábrica Las miras son unas miras de excelente calidad La marca de estas miras es Es Mepro Light Y realmente son de muy buena calidad Tienen un muy buen destello Como ustedes pueden ver aquí Tienen un excelente destello Son miras nocturnas Blackout o negro completo en la parte de atrás Que es mi mira favorita Siempre le he dicho Y al frente como pueden ver aquí Es un amarillo verdoso Con tritio Para mira nocturna también Yo lo encuentro sumamente positivo De esta SAR 9C Esta arma de fuego viene de fábrica Con el corte de mira de punto rojo O el Optic Ready Esto lo vamos a estar viendo más adelante En las cosas que vienen en la caja Porque ella trae una herramienta Y un plato Para usted poder colocar su mira De punto rojo de preferencia Pasando ahora a los controles Y al mecanismo de la SAR 9C Aquí es donde realmente empieza A decaer un poco Mi entusiasmo Por el arma de fuego De igual manera Voy a hacer lo más neutral posible Yo les voy a estar hablando Sobre el arma de fuego Para que usted sea Quien determine Si en efecto Luego de esta reseña Es de su interés Tener un arma de fuego De esta marca SAR Pero realmente como creador Pero realmente como creador de contenido Y como consumidor Que obtengo estos productos Por mi cuenta Tengo que decirle A los pormenores que entiendo Que no me gustaron a mí Y que puede que a usted tampoco le guste Pero nuevamente Voy a hacer lo más neutral posible Sin ninguna animosidad Y que usted determine A través del video Sobre Si le interesa El arma de fuego O no Comenzando con los controles Del liberador De la corredera O del liberador Del carro Solamente viene En un solo lado Ok Así que para Las personas Que son Que disparan Con su mano izquierda Pues ya saben De antemano Que no tienen el beneficio Como muchas marcas De su competencia Que traen la opción De ambos lados Esta SAR No lo tiene El liberador Del cargador A pesar de que Lo tiene solamente Un solo lado Pues si es ambidiestro Que usted lo puede cambiar Y poder manipular Ese Liberar ese cargador Del lado derecho Pero Tenga en cuenta Que el liberador De la corredera Pues Está bien Está limitado Algo que realmente No me gustó Es la textura De De esta arma De fuego SAR 9C Y hago un paréntesis Porque si usted Se fija en la textura Y usted conoce De la HKBP9 Usted sabrá Que el modelo Literalmente Es el mismo Le voy a poner Una foto Por unos segundos Para que usted vea Como es la empuñadura De la SAR De la HKBP9 Y como usted Pudo ver En la foto Y ahora está viendo Aquí Es el mismo Concepto Esta textura Y además Que la reseña De la BP9 También está Disponible Le voy a dejar El enlace Aquí Para que lo pueda Ver si usted Así lo desea La textura Es extremadamente Suave Es una arma De fuego Que es bien Ergonómica Eso no le resta Es bien Ergonómica Pero la considero Que es muy suave A la mano Siento que no tengo Nada de atracción Siento que por más Que la apriete Tiene cierto juego Volvemos nuevamente Puede que sea Por el tamaño De mi mano O por mi constitución Pero Si se siente Cómoda En la mano Se siente cómoda Pero no siento Una atracción No siento un agarre Sólido Tal vez como Es sentido En otras Armas de fuego Esta arma de fuego Viene con Otros paneles Adicionales Y una empuñadura Trasera adicional Que les voy a enseñar Más adelante En la caja Pero de igual manera Todos están Basados en la misma Textura Bien suave Y pues Para mi Yo no soy fanático De eso A mi me gusta Como muchos sabrán Me gustan las empuñaduras Que son mucho más agresivas Y pues por esta parte Por lo menos Para el tamaño De mi mano No cumple Con esas expectativas Ahora voy a pasar Con lo que realmente Tengo que decir Que lamentablemente No me convenció Y es El gatillo O el disparador De esta Sars 9C Como muchos de ustedes Sabrán A lo largo del proyecto De Pistole Droga del Caribe Yo siempre trato De ser lo más positivo Con las armas de fuego Y aun cuando no me gusta Pues trato de ver Del lado positivo Pero realmente Este gatillo O disparador A mi personalmente No me convenció mucho Yo sé que habrán Youtubers O gumtubers En el internet Que hablarán Maravilla Y ellos tendrán Sus razones Y por qué Lo harán Pero realmente Les voy a dar El detalle De por qué A mi No me gustó Dentro de lo malo Quiero comenzar Hablando con lo positivo Y lo positivo Es que el gatillo Realmente es un gatillo Bastante liviano Aquí tenemos Nuestro Lyman Trigger Gauge Que nos va a permitir Poder medir Las libras de presión Del arma de fuego Así que vamos a hacer eso Un momento Para ver cuántas son Las libras de presión De este disparador 3 libras 3 libras 7 onzas Para un promedio De 3 libras 3 onzas Y eso es lo que Muchas personas ¿Verdad? Otros youtubers Han mencionado Que es un disparador Que está en las 3 libras y media Aproximadamente Así que eso No se le quita Que tenga Un disparador Bastante liviano Por esa parte El disparador Si es Bastante accesible De manipular Ahora vamos al detalle De lo que no me gusta Este disparador O este gatillo Asegurándonos ¿Verdad? De que el arma Está totalmente vacía Este disparador O este gatillo A diferencia De otras Armas De su competencia No No tiene Una pared Definida Y ustedes Me dirán Pistolero Pero a que es Lo que tu te refieres Con una pared Definida Les voy a dar Un ejemplo Cuando yo me refiero A una pared Definida Me refiero A que Cuando el arma De fuego Ya está lista Para ser accionada Y usted Manipula El disparador El gatillo La pared Llega El gatillo O el disparador Llega A una pared Y ahí Para Por un momento Lo hace En acción sencilla Y lo hace En acción doble Tiene una pared Definitiva A eso Es a lo que me refiero Esta Sar 9C No tiene Esa pared Este gatillo O disparador El sigue Corriendo Como pudieron ver Ahí No hay una pared Definitiva No hay un punto En donde Donde yo pueda Reconocer Que el gatillo O el disparador Se detiene Aquí se detiene Porque yo lo estoy Deteniendo A drede Pero que el gatillo Se detenga Y uno diga Ok Ya le quité El espacio muerto Y aquí en adelante Es que va a accionar El gatillo La Sar 9C Viene con Dos cargadores De 15 tiros Cada uno Son cargadores De muy buena calidad Te trae los accesorios Para cambiar El plato Por la mira De punto rojo Y te trae Unas empuñaduras adicionales Para que puedas cambiar El tamaño De la empuñadura Al momento De empuñar Tu arma de fuego Así que no esperemos más Vamos a ver el proceso De retroceso Del arma de fuego Ya mencionando Lo del gatillo El disparador Que no tiene Esa pared definitiva Vamos a ver Como responde Tiene un buen Reset O reinicio De gatillo Para volverlo a accionar Pero esa Esa carrera Que tiene Ese gatillo O ese disparador Realmente a mi No me convence mucho Vamos a probar El proceso de retroceso A ver que tal nos va Ahora que estoy Empuñando el arma de fuego Algo de lo cual Quiero hacer hincapié Sobre la textura De la empuñadura Que le estaba mencionando Ahora mismo No tiene nada De agresividad Es una textura Bien suave Si es una empuñadura Ergonómica Y pues Te hace sentir Cómodo Con el arma En la mano Pero no tiene Nada de tracción Nada de textura Tengo las manos Que de verdad Están sudando ahora Y aún con la Cera líquida El talco líquido No siento Que tengo Una buena tracción Y realmente Algo Que a mi No me gusta Ya nos encontramos En la parte final De esta reseña De la SAR 9C La versión compacta Definitivamente Me mantengo Con mi opinión Sobre el gatillo El disparador Que no tiene Nada De una pared Definitiva El gatillo Simplemente Sigue corriendo De principio a fin Y esto Y esto puede ser Y esto puede ser Que para una persona Que esté Comenzando No sea beneficioso Porque realmente No hay una pared Definitiva Que indique Donde termina Ese espacio muerto Donde termina Ese corrido De ese gatillo Para luego ser accionado Y detonar El arma de fuego Tiene un muy buen Reinicio de gatillo Para volver Ser accionado Adicional Al tener Un boraxi O un eje Bien bajo Pues esta pistola En particular Hay que romper Un poco más Del uso A la muñeca Lo cual es un esfuerzo Adicional Que tal vez Una persona Que está comenzando Pues no va a disfrutar Realmente Se va a sentir Un poco incómodo Porque hay que romper Un poco más La muñeca Porque ese boraxi Realmente es sumamente bajo Esta SAR 9C Lamentablemente Es una de las pocas Armas Que yo personalmente No recomendaría Mucho menos A una persona Que esté comenzando Tal vez una persona Que le guste Como se ve estéticamente Porque estéticamente Realmente se ve bien bonita El arma de fuego Pero el mecanismo Y mucho menos Para una persona Que esté entrando En el mundo De las armas Lamentablemente No es un arma Que yo recomendaría Si usted lo quiere probar Intentarlo por su cuenta Hágalo No se deje llevar Únicamente Por lo que yo digo Otras personas Están encantados Con el arma de fuego Pero Esos fueron los detalles Que yo encontré Cualquier duda o pregunta No olvide escribirme A través de las redes sociales No olvide darle Like Follow Share A este video Yo soy Pistolero del Caribe Nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!